¿Qué es la plataforma de SharePoint? ¿Cuál ha sido el enfoque o las principales características o requerimientos que han sido considerados para esta nueva liberación de este producto? Ok, esperamos a que se refresque justamente esta primera pantalla de las láminas y vamos a comenzar. Ok, lo tenemos ahí. Esta sesión le hemos definido la mejor experiencia de productividad a través del PC Teléfono y Explorador, justamente utilizando SharePoint Server 2010. Mi nombre es Pablo Tuapanta, soy consultor de inteligencia de negocios para Binary Sistemas de acá en Ecuador. Al final, bueno, estaremos hablando un poco acerca de un contacto en mi dirección en un blog para que ustedes puedan tenerlo como referencia en el caso de que tengan algún tipo de consulta adicional sobre el evento. Ok, justamente el título de esta lámina lo indica todo lo que vamos a revisar en este aspecto. Como SharePoint nos empodera a nosotros, tanto como usuarios tomadores de decisiones, usuarios técnicos y usuarios de finales de la organización, trabajadores de información para que podamos tener una mejora en productividad realmente notable utilizando toda la suite de herramientas que SharePoint hoy por hoy trae. Y lo interesante es que SharePoint ha tenido una evolución bastante grande de versiones anteriores. A partir de la versión 2003-2007 ya dejó de ser una plataforma netamente para gestión documental. Y hoy por hoy en la versión 2010 a toda esta plataforma para poder construir o elaborar intranet se la ha convertido, se la ha permitido que evolucionen una plataforma, además de poder integrar justamente estos componentes de colaboración, también tener la capacidad de integrar componentes de tomada de decisiones, gestión de proyectos, y que obviamente también son las tareas o procesos que dentro de una organización se las ejecuten el día a día. Y para colocarnos justamente dentro del contexto del que estaremos hablando en esta charla, de hecho quería invitarles a que durante el transcurso de la sesión, si ustedes tienen dudas o consultas, las coloquen dentro del panel de preguntas y respuestas. Al final vamos a tener unos cuantos minutos para responder a todas sus dudas. Ok, ¿cuál es el reto de productividad que hoy por hoy tiene el usuario? Y si muchos de ustedes ya han venido trabajando con tecnología hace aproximadamente unos tres o cuatro años atrás, se habrán dado cuenta de que el concepto que está alrededor de los productos de tecnología, que se están librando y no únicamente de plataforma Microsoft, y no solo estamos hablando de software, sino también a nivel de hardware, telecomunicaciones y otros recursos de tecnología, todo se enmarca en el concepto de cómo yo hago que por medio de tecnologías de información se potencie la productividad del usuario. Y aquí quisiera hacer una acotación que es bastante importante, y un poco de la experiencia que yo he tenido acá al implementar soluciones de tecnología en clientes de distintos segmentos comerciales. El punto en realidad no está tanto en la utilización o la implementación de soluciones de tecnología dentro de una organización. De hecho, yo me he topado con muchos casos en los cuales la solución de tecnología es realmente buena, podría ingresar a resolver muchísimos problemas dentro de la organización, pero resulta que las personas o los usuarios finales a los cuales podría estar destinada esta tecnología de información, no están lo suficientemente preparados o no ha habido la inducción necesaria para poder explicar, para poder exponer cuáles son los beneficios directos que ellos podrían tener dentro de la tecnología. Entonces, como todo cambio que se lo trata de implementar dentro de una organización de forma tajante o abrupta, resulta que esto en lugar de generar un beneficio con los usuarios, genera un problema. Y el problema desde el punto de vista que comienza a generar muchísima resistencia. Entonces, las personas o el éxito de la implementación de cualquier tipo de escenario de tecnologías de información dentro de una organización depende muchísimo del cambio de mentalidad del usuario final. Y esto, por ende, nos asegurará que el proyecto de tecnología pues tenga un éxito que, al menos desde el punto de vista del usuario final, esté asegurado o esté garantizado. Entonces, nos mantenemos en el mismo concepto de un information worker o un trabajador de la información dentro de la organización para que justamente explote todas las herramientas y componentes que tenemos dentro de Office 2010. Y el enfoque que se le da del usuario desde el punto de vista del negocio y el usuario final es justamente obtener una eficiencia económica. La eficiencia económica se ve traducida desde el punto de vista de que el usuario, por medio de una plataforma de colaboración, va a tener acceso a todos los datos, documentos, y la información que requiere para poder realizar su trabajo diario. Que sean estos reportes, documentación comercial, documentación técnica, y cualquier otro tipo de dato o documento que él requiera a diario. Y por otro lado, además de tener la información siempre disponible, también que se tengan herramientas para que, en las cuales el usuario se apoye durante su trabajo en el día a día. Entonces, toda esta eficiencia económica, justamente tenemos aquí algunos puntos, no busca otra cosa más que aumentar justamente el rendimiento de cada empleado, habilitar la fuerza de trabajo móvil, mejorar el valor y el flujo de la información, reducir el riesgo para el negocio. De aquí yo quiero extraer dos conceptos, o quiero quedarme con dos puntos que son muy importantes, desde el punto de vista de la parte técnica. La una es habilitar la fuerza de trabajo móvil, y por otro lado, lo que es mejorar el valor y flujo de la información. Estos son dos conceptos en los cuales, o dos aristas principales, en las cuales SharePoint 2010 fue construido. El primero de ellos, la fuerza de trabajo móvil, a pesar de que no es un concepto realmente nuevo, sí porque ya hablamos de acceso a las aplicaciones de la información desde dispositivos móviles, inclusive en la versión anterior de SharePoint, en la versión 2007. Sin embargo, Luis se le ha agregado un componente interesante, es decir, en SharePoint 2007 yo tenía la capacidad de presentación o de renderización del contenido para que se acomode al navegador o se acomode directamente a la pantalla de visualización de un dispositivo móvil, que fue un avance súper interesante. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la información que nosotros tenemos publicada por medio de documentos? Por ejemplo, háblese de documentos de Word, háblese de documentos de Excel, de PowerPoint, que obviamente necesitan algún tipo de aplicación para poder ser visualizados. Resulta que muchos de los dispositivos móviles que hoy por hoy tenemos en el mercado no tienen algún tipo de gestor o editor o por lo menos un visualizador de este tipo de documentos integrados. Hay muchos que sí los tienen y son realmente buenos. Sin embargo, si yo estoy dándole la capacidad a un usuario de que pueda ingresar a esta información utilizando su dispositivo móvil, tengo que brindarle igualmente las herramientas o los componentes de software que le permitan al menos visualizar estos documentos. En este punto, justamente para habilitar la fuerza del trabajo móvil, se integró una nueva característica en SharePoint, que son los Office Web Applications. No es otra cosa más que disponer de un editor o un gestor de Office a nivel de web. Esto implica que yo para poder ahora visualizar y editar cualquier tipo de documentos que se creen a partir de Office, ya no necesito un editor o un visualizador aparte. Por medio del navegador mismo yo puedo abrir los documentos, puedo visualizarlos y por ende puedo realizar cualquier tipo de edición. Esta es una de las características muy interesantes que tiene hoy por hoy SharePoint 2010. Y el otro tema es justamente, como les comentaba, el mejorar el valor y el flujo de la información. Una de las debilidades que yo me he encontrado con muchas de las organizaciones que he podido de una u otra forma participar en proyectos de tecnología, y muy posiblemente sean los casos que ustedes habrán podido palpar. Resulta que tiene muy buenas soluciones de tecnología para colaborar. Resulta que tiene muy buenas soluciones de tecnología para poder compartir documentación, información y presentación de reportería para la toma de decisiones. Sin embargo, toda esta información para que haya podido ser publicada, llamémoslo así en un medio oficial como una intranet corporativa, debió haber pasado por un proceso de revisiones, de aprobaciones y de control de cambios. Y en eso es justamente donde muchas de las herramientas del mercado en temas de colaboración tienen una gran debilidad. Ahora, SharePoint lo que hace además de potenciar las herramientas necesarias para poder publicar justamente los documentos. Vamos a hacer una pausa. No sé si alguien me podría confirmar si se escucha completamente el audio, por favor. ¿Me podrían enviar un mensaje? Tengo unos usuarios que me indican que no tienen audio. Muchas gracias, Felipe. Me indican que sí tienen audio. Por favor, a las personas que nos estén escuchando o no tengan audio, les pediría que revisen sus módulos de salida. Muy amables. Gracias. Perfecto. Entonces, continuamos. Les indicaba entonces que justamente en todo este proceso, todo este flujo por el cual tiene que pasar la información, los documentos para que sean revisados, aprobados y cambiados y pasar a un medio oficial de publicación de la información, todo ese proceso por detrás generalmente dentro de las organizaciones se lo sigue realizando o se lo sigue apoyando por medio de tecnologías tradicionales, como por ejemplo correo electrónico o mensajería instantánea. Entonces, toda esta documentación va pasando por los distintos usuarios, por medio de correos electrónicos, adjuntos de correos electrónicos para que sean revisados y finalmente llegue a la instancia final de la organización para que pueda ser aprobado y publicado definitivamente. Ahora, aquí existen algunos problemas. En primer lugar, ¿cómo una persona que publicó un documento o que está queriendo publicar un documento que es beneficioso por la organización, ¿cómo él sabe a ciencia cierta en qué punto de la revisión o aprobación se encuentra ese documento que él quiere publicar? Por un lado. Entonces, lo que tendría que hacer es el más o menos tener claro cuál es el proceso o el flujo de la información que tiene que ir pasando por las distintas instancias y muy posiblemente utilizar medios tradicionales de comunicación, como por ejemplo teléfono, correo electrónico, y averiguar a ciencia cierta en dónde se encuentra ese documento. Eso pasa en muchas organizaciones y, como les comento, yo me he topado con la gran mayoría de los casos. Eso por un lado. Por otro lado, habíamos hablado de que generalmente la organización lo que está haciendo es utilizando medios tradicionales de comunicación para poder compartir esa documentación y obviamente que pase por cada una de las partes involucradas para que pueda ser aprobada. Aquí, dos problemas igualmente. Si yo, por ejemplo, utilizo una carpeta tradicional de compartición de información o inclusive el mismo SharePoint, ¿cómo utilizar estas tecnologías? Específicamente hablando de las carpetas compartidas, ¿cómo utilizar esta tecnología para no saturar, por ejemplo, un volumen de información o una partición o un disco duro que se encuentre dentro de la organización? Y, por otro lado, si estamos utilizando medios tradicionales que generalmente es lo que se utiliza en la organización, el correo electrónico, Si bien es cierto, es un medio que podría funcionar hasta cierto punto, pero lo que estamos haciendo es saturando nuestros recursos de red a tal punto de que los buzones de correo electrónico, si ustedes hacen este ejercicio y comienzan a revisar la gran cantidad de información que llegó a nuestros buzones de cierta forma para poder ser revisados o probados, es aproximadamente entre un 15 y un 20%. En información que ya muy posiblemente es obsoleta o que ya ha pasado por otras distancias de información y por último ha sido publicada en los medios oficiales de la empresa. Si ustedes pueden hacer este ejercicio, muy posiblemente me van a dar la razón. Y nos queda una última pregunta o interrogante. Si seguimos utilizando justamente estos medios tradicionales, ¿cómo yo hago control justamente de todas las versiones y los cambios que han sido realizados durante todo el flujo de la información? Muchos podrán decir, bueno, puedo yo activar por último el control de cambios dentro de los documentos de Office o puedo activar también que se guarden distintas versiones en el documento para poder hacer una, tener un control justamente de quién fue la persona o las personas que revisaron. Sí, en efecto es una opción válida, sin embargo igualmente estamos regresando al problema anterior de que los distintos volúmenes de información o las diferentes carpetas o discos duros externos o particiones comiencen a saturarse en cierta forma. Entonces no estamos revisando un trabajo demasiado útil. Y esto nos lleva a otra problemática que también resulta ser una de las soluciones que están integradas dentro de SharePoint 2010. Yo tengo grandes volúmenes de información dentro de mis carpetas compartidas a nivel de documentación. Y resulta que el tema de búsqueda no es tan transparente para los usuarios finales. Si bien es cierto, hoy los motores de búsqueda que tenemos integrados en los sistemas operativos de escritorio de los usuarios nos van a ayudar en cierta forma porque yo puedo integrar capacidades de búsqueda de carpetas compartidas, indexar y buscar. Sin embargo, esto lo que nos está incrementando es una carga transaccional innecesaria dentro de los equipos de los usuarios. Imagínense, muy posiblemente con, puede ser varios megas de información, el equipo lo puede indexar, podamos nosotros realizar búsquedas sin ningún tipo de problema. Entonces ya estamos hablando de volúmenes muchos más altos, de gigas de información. Entonces es ahí donde entra la potencialidad justamente del tema de búsquedas e indexación dentro de la plataforma SharePoint. Y es uno de los componentes más valiosos que tiene hoy por hoy. Ya habíamos hablado finalmente de, o en dónde se ve traducido esta mejora del valor y flujo de la información, la capacidad de poder hacer diseño de flujos de trabajo y poder integrarlos dentro de SharePoint. Las herramientas que hoy por hoy tenemos disponibles para hacer diseño, desarrollo e implementación de flujos van desde las más sencillas, diseño con Vicio Premium, que este nos permite gráficamente hacer un diseño, exportar a un archivo de formato soportado por SharePoint y luego poder hacer una importación. Y esto, poder hacer los afinamientos necesarios o hacer la configuración de las acciones para que funcione de manera adecuada. La herramienta a continuación que nos permitiría también hacer el diseño y desarrollo de flujos, ya propiamente dichos, SharePoint Designer. De hecho yo la gran mayoría de flujos de trabajo en los cuales he podido diseñar, desarrollar e implementar, no he visto la necesidad de utilizar más allá de un SharePoint Designer. Es una herramienta muy sencilla, muy fácil, que nos permite a nosotros justamente integrarlo dentro de SharePoint. Y finalmente, la herramienta que integra o que nos permite tener una mayor flexibilidad en cuanto al diseño de flujos de trabajo, que es Visual Studio. Hoy por hoy Visual Studio 2010 ya trae integrados los componentes o las plantillas de SharePoint para poder hacer el diseño de flujos de trabajo dentro de la organización. Se vuelve una tarea un poquito más compleja, pero al final del día la flexibilidad es mucho más grande. Es decir, yo puedo en cada una de las acciones personalizar ejecución de código nativo de Visual Studio, integrarme con otro tipo de aplicaciones. Entonces, ya la potencialidad es mucho más extensa. Ahora veamos la otra cara del escenario. ¿Cuál es el enfoque de un SEO dentro de una organización? Y lo que busca justamente es una eficiencia de las tecnologías de información. Si una organización está haciendo una inversión bastante grande en lo que es tecnologías de información, de una u otra forma, esto se tiene que ver traducido por un lado en lo que ya habíamos hablado, eficiencia económica, en lo que es productividad del usuario, y por otro lado, en lo que sea eficiencia de tecnologías de información. Y aquí, a pesar de que no lo tengamos mencionado y que no esté dentro de los puntos a considerar, sin embargo, hoy por hoy las organizaciones hablan en términos de eficiencia de tecnologías de información, como en eficiencia de uso de recursos, por ejemplo, eléctricos, eficiencia en recursos de enfriamiento, equipamientos, que necesitan justamente estos equipos para poder trabajar. Y aquí se habla muchísimo hoy por hoy de las tecnologías verdes, aquellas que nos permiten optimizar justamente el uso de recursos que están contaminando directamente al planeta. Es un tema muy interesante y de hecho está muy en boga también hoy por hoy. Perfecto. Entonces, hablamos también a nivel de eficiencia de tecnologías de información desde el punto de vista de que las tecnologías de información que nosotros adoptemos o que podamos implementar en nuestras organizaciones sea capaz de ser tan flexible que se acople a los cambios que una organización puede ir teniendo. Y de hecho, las organizaciones hoy por hoy son tan cambiantes y tan dinámicas que muchas tecnologías de la información se van quedando. Justamente porque desde sus etapas de diseño y desarrollo no han considerado el tema de flexibilidad y de integración en cuanto a los cambios de necesidades o requerimientos de una empresa. Obviamente también que habíamos hablado, hablamos de eficiencia desde el punto de vista de que todos los costos involucrados o que gieren alrededor de estas tecnologías sean o nos permitan controlarlos y sean lo suficientemente transparentes como para poder identificar algún alguna oportunidad de hacerlos más eficientes o de poderlos mejorar. de hecho, hoy por hoy también las tecnologías de información que nosotros podemos implementar dentro de las organizaciones tienen que garantizar que la información esté disponible y esté protegida en todo momento. Es decir, ya estamos hablando de sistemas de soporte, almacenamientos alternos y obviamente tener toda esta capacidad para poder soportar a los volúmenes de información de la organización. Y finalmente que los usuarios pueden estar conectados directamente con el con los procesos de negocio como tal. Si estamos hablando de que las organizaciones por hoy están cambiando de manera dinámica, están cambiando de manera constante, obviamente los usuarios tienen que estar acoplados a estos procesos de negocio y los procesos de negocio pues obviamente de una u otra forma estarán directamente relacionados con la tecnología como tal. Perfecto, vamos a pasar. Ahora, ya viendo un poco desde el punto de vista de procesos de negocio y de ámbitos de soluciones de tecnología, la siguiente lámina nos permite plasmar justamente eso y me parece que es un gran ejemplo de todo lo que hoy por hoy podemos implementar dentro de la organización. Hablamos de que la plataforma unificada del negocio podemos tener soluciones de comunicaciones unificadas, inteligencia en negocio, administración de contenido empresarial, colaboración y el tema de búsqueda empresarial. Y si hablamos justamente de la suite de office que hoy por hoy tenemos disponible para poder solventar a todo este tipo de requerimientos técnicos o de soluciones o de soluciones de tecnología, desde el punto de vista de comunicaciones unificadas hablamos de Exchange Server 2010 que es la última plataforma de comunicación que tenemos disponible y lo que se va a lanzar a nivel de comunicaciones desde el punto de vista de comunicación basada en IP que es justamente Microsoft Link que es justamente la nueva versión que teníamos o conocíamos antes como Office Communication Server. esto forma justamente la plataforma de comunicaciones unificadas. Desde el punto de vista de inteligencia de negocios el día de ayer estábamos hablando de este tema justamente y habíamos identificado que el tema de inteligencia de negocios ha integrado un concepto que es justamente la democratización de la inteligencia de negocios en toda la organización y esto no es más que poder entregar toda la información que antes estaba exclusiva para los tomadores de decisiones de una empresa poder abrir o publicar esta información para todos los usuarios que se encuentran trabajando dentro de una organización y esto es beneficioso desde el punto de vista de que la organización al momento de transmitir sus objetivos al momento de transmitir el enfoque o las metas que se esperan cumplir durante un periodo fiscal de trabajo los usuarios van a estar más claros en cuanto a qué objetivos se están cumpliendo cuáles son las oportunidades de mejora cuáles son los errores que se necesitan solventar para poder llegar a cumplir esos objetivos entonces la información fluye de mejor manera a todos los usuarios dentro de la organización y los usuarios por ende están más alineados con esas metas y con esos objetivos entonces hablamos de democratizar la inteligencia de negocios y eso hoy conseguimos con las herramientas que tenemos específicamente en SQL Server 2008 Office 2010 específicamente con Excel y SharePoint 2010 que se ha transformado ya justamente en una plataforma que integra directamente componentes de inteligencia de negocios a nivel de Excel estamos hablando justamente del proyecto Gemini lo que hoy por hoy se conoce también como Power Pivot una de las herramientas que nos permiten hacer análisis del negocio sin necesidad de ser un usuario técnico de la organización entonces esto le agrega muchísimo valor al usuario final Hablando de Enterprise Content Management esto es netamente SharePoint los distintos componentes o web parts listas que tenemos disponibles en SharePoint nos ayudan justamente a poder colocar a SharePoint dentro de una de las plataformas por excelencia para hacer administración de contenido empresarial y no únicamente documentación sino también todo el contenido que se puede generar dentro del mismo por ejemplo hablamos de web parts de noticias foros de discusión es decir integrar todos estos componentes de computación social dentro de la organización desde el punto de vista de colaboración estamos hablando también igualmente de SharePoint sin embargo si queremos hablar de una solución de colaboración completa también podemos integrarla con los componentes de comunicaciones unificadas y esto específicamente porque las soluciones de colaboración se ven potenciadas de las soluciones de comunicaciones unificadas al momento de presentar la información de presencia la información de presencia no es más que componentes que nos permiten visualizar cuán disponible está un usuario en este momento y en el futuro inmediato es decir después de 2, 3, 4, 5 horas durante el día y que me permiten a mí de una u otra forma ir generando reuniones o agendas de trabajo con ellos entonces en colaboración estamos hablando de SharePoint netamente y todos los componentes que vienen por detrás aplicaciones como Visual Services Excel Services Office Web Applications todos los componentes de computación social los Business Insights es decir capacidades para poder hacer la presentación de reportería o documentación de inteligencia de negocios entonces ya es en realidad una plataforma completamente robusta de colaboración y finalmente lo que yo les había comentado y esto es hoy por hoy uno de los de las soluciones de tecnología que están más en demanda dentro de las distintas organizaciones y es un es un tema bastante llamémoslo así obvio o natural la tecnología a nivel de hardware está teniendo obviamente los mismos avances que ya veníamos hablando hace mucho tiempo atrás antes hablar de megas de información era una novedad hablar de gigas de información no se habla mucho menos hoy por hoy ya hablar de teras de información dentro de las organizaciones es bastante natural y es justamente porque las las capacidades del hardware nos da para poder almacenar ese tipo de información pero si ustedes se fijan mientras más información nosotros podemos almacenar dentro de nuestras organizaciones sean en repositorios compartidos o sea en nuestros equipos de trabajo locales el el encontrar información o el poder buscar una información se vuelve una tarea mucho más crítica y sobre todo cuando tenemos que tomar algún tipo de decisión urgente entonces por esa razón es que si ustedes se dan cuenta uno de los componentes a nivel de sistemas operativos y plataformas de tecnología de información en la cual se está colocando mucho mucho énfasis o mucho enfoque es justamente las soluciones de búsqueda hoy por hoy el motor de búsqueda que tenemos en SharePoint y que se lo también se lo comercializa se lo tiene disponible como un producto standalone que es Search Server resulta que es una solución empresarial no solo para soluciones para la plataforma Microsoft sino que adicionalmente yo puedo integrar otras fuentes de información y aquí yo tengo un caso que es muy interesante que recientemente lo terminamos aquí como un proyecto en Ecuador para una publicadora de medios de comunicación o medios de difusión de información impresos ellos manejan distintas fuentes de información que parten desde aplicaciones o bases de datos editoriales locales que pasan por fuentes de información aún impresas y físicas y llegan hasta medios internacionales o difundidos en internet todos estos componentes o todas estas fuentes de información fueron integradas en una solución de búsqueda empresarial llamemos la indexación y búsqueda empresarial y el producto final que está hoy por hoy trabajando en esta organización es básicamente un buscador o un navegador local así como lo tenemos por ejemplo Bing Bing solo que imagínenselo a nivel local dentro de la organización de tal forma que yo coloco distintas palabras claves y este buscador local lo que hace es arrojarme todos los resultados tanto a nivel de documentación como de sus bases de datos editoriales y sistemas transaccionales dentro de la organización y también los medios externos que se encuentran dentro de sitios públicos de otros de otros diarios o medios impresos del del mundo entonces lo interesante es que ya la información está indexada y concentrada en un solo sitio y los usuarios van a poder acceder a este sitio y encontrar rápidamente la información como tal eso es lo que hoy por hoy tenemos justamente disponible como plataformas de comunicación y colaboración a nivel de empresa ahora hablamos justamente de las todos los enfoques o las distintas soluciones que nosotros podemos integrar y cuál es la propuesta de valor que tanto los tomadores de decisiones técnicas hoy por hoy están evaluando para poder visualizar justamente las mejores capacidades que tienen estas soluciones de tecnologías de información igualmente hablamos de una mejor experiencia de productividad a través de los distintos de las distintas herramientas tanto de hardware como de software que nosotros tenemos disponibles entonces un trabajo mejor en conjunto no hablamos únicamente de herramientas de colaboración únicamente sino de que el usuario cuando se lo requiera tenga capacidad de poder entregar su feedback o su retroalimentación perdón cuando se lo requiera que obviamente todas las ideas de que los usuarios están teniendo en cuanto a mejoras de productividad mejoras de rendimiento o capacidades de compartición o publicación de información pues sean consideradas y que inclusive el mismo usuario sea capaz de integrarlas dentro de las herramientas que se le otorgan para poder descubrir al resto de los usuarios aquí ya estamos hablando en los dos primeros puntos de todo lo que tiene que ver con componentes de computación social estamos hablando de componentes que nos permitan hacer la publicación de información o publicación de datos dentro de la misma organización e igualmente la publicación de los distintos componentes o reportes que en cierta forma van a ser utilizados por los comodores de decisiones y obviamente por todos los usuarios que se encuentran dentro de la organización aquí viene el concepto justamente de utilizar Office en cualquier lugar y aquí hablamos de que justamente los usuarios por medio de los Office Web Applications que les había comentado si están fuera de la organización y únicamente tienen acceso a su dispositivo móvil o tienen un computador en el cual no esté instalado la suite de Office tenga la capacidad de abrir los documentos realizar edición realizar cualquier tipo de cambios y obviamente seguir trabajando o permitir o empoderar a que el flujo de información pueda continuar y no se endorpezca o no se detenga en algún tramo de la ejecución y la plataforma de productividad práctica lo que estamos hablando de que se puede integrar dentro de SharePoint los servicios nativos que vienen con el mismo y que la plataforma es tan tan amigable y con capacidades de extensión que podamos nosotros integrar distintos componentes a la organización o distintos componentes funcionales a nuestra plataforma y aquí también vale la pena recalcar de que SharePoint a partir de su versión 2003, 2007 y hoy por hoy en la versión 2010 tiene capacidades de integración de soluciones permite integrar o consolidar todo lo que tiene que ver con soluciones de tecnología en un mismo punto y esto también en cuanto a eficiencia de trabajo de los usuarios se vuelve muy crítico para poder acceder a todas las aplicaciones del negocio no tener 3, 4, 5 ventanas abiertas de sus aplicaciones sino una sola ventana que me permita consolidar absolutamente todo y esto se transforma justamente en mi workspace en mi espacio de trabajo consolidado de información eso es lo que por hoy nos permite hacer SharePoint ok hablamos de que justamente si estamos integrando el concepto de eficiencia de trabajo pues obviamente se cumplan los plazos hoy por hoy los workflows o los flujos de trabajo que podemos diseñar dentro de SharePoint Designer de Visual Studio o de Visual Premium nos permiten controlar justamente eso es decir que el flujo de trabajo si en algún punto se detiene yo pueda controlar y decidir qué es lo que pasa si un paso de la ejecución o de las tareas de ejecución de un flujo de trabajo se detiene por mucho tiempo escalar a un nuevo tomador de decisiones reasignarlo a otra persona es decir que la información continúe fluyendo y obviamente esto se ve traducido en que los plazos se cumplan también que se reduzca justamente a tiempo invertido lo que nosotros tenemos entonces ya se vuelve una tarea mucho más interesante y otro de las características también que nosotros tenemos integradas ya hoy por hoy dentro de la plataforma de Office 2010 hablando de SharePoint y de la suite de Office como tal es la coautoría qué es lo que sucedía antes para poder nosotros realizar cambios o colaborar contra un documento que esté publicado o sea tenemos ya nuestra tecnología tenemos implementados nuestros flujos de trabajo para poder controlar el flujo de la información hasta que llegue un repositorio final o definitivo sin embargo resultaba que si yo tenía que hacer la revisión de ese documento y obviamente una persona ya lo tiene abierto para su edición yo tenía que esperar justamente que ese usuario libere el documento y luego de liberado el documento yo poder tomar el control hoy por hoy ya podemos o tenemos acceso justamente a lo que se llama un coautoring o una coautoría es decir que múltiples autores o múltiples personas pueden editar simultáneamente un documento de Office y pueden ir justamente haciendo cambios en secciones del documento y al final del día hacer el guardado del mismo y que se tenga ya un solo consolidado eso es lo interesante que nosotros tenemos con Office 2010 y pues obviamente eso se ve traducido en eficiencia como tal perfecto desde el punto de vista de de correos electrónicos calendarios igualmente se han mantenido muchísimas herramientas que nos permiten interactuar entre directamente entre lo que es SharePoint y lo que es nuestras herramientas de gestor de correo electrónico como es Outlook entonces justamente como aquí tenemos indicado en esta lámina el reto es que generalmente los usuarios que toman decisiones o que están muy involucrados en los procesos de negocio tienen un alto volumen o un alto volumen de correos electrónicos fluyendo durante todo el día y obviamente esto se torna en un trabajo bastante demandante de esfuerzo y de energías para poder atender todos ellos entonces hoy por hoy los componentes que tenemos disponibles en Outlook 2010 nos permiten de una u otra forma mantener organizadas conversaciones si es decir cuando nosotros hacemos o recibimos un correo electrónico hacemos un replay o estamos contestando al a la persona que nos remitió el mismo entonces nos permite organizar justamente correos electrónicos por conversación hacer limpiezas justamente de correos electrónicos que ya han cumplido su tiempo de vigencia y podemos transportarlos de estos a un repositorio histórico y por otro lado también tener capacidades de ignorar información que muy posiblemente caiga dentro del ámbito de un spam y que esto por un lado no nos aglomere de correos electrónicos internos sino que por otro lado nos permita rápidamente poner atención en los correos electrónicos que lo merece pues obviamente esto en ganancias y ahorros en tiempos que el usuario tiene que invertir en revisar correos electrónicos se ve reducido igualmente ahorro en costos en cuanto a almacenamiento de información que no tiene nada que ver con la organización correo spam o correo que generalmente surge de estas cadenas de correos electrónicos que pueden muy posiblemente estar dentro de las organizaciones como tal justamente compartir las presentaciones con otros de forma instantánea esto es por ejemplo lo que es una emisión o presentación de dispositivos de PowerPoint en términos de broadcast es decir hoy por hoy para poder hacer una presentación de SharePoint y si lo queremos compartir con otras personas que estén en distintas ubicaciones geográficas nosotros podemos hacer la publicación de un conjunto de láminas de PowerPoint dentro de un portal de SharePoint perdón y esto hace lo sensible a todos los usuarios que necesitan justamente abrir o colaborar con los mismos entonces obviamente aquí estamos ganando también en lo que es una presentación de toda la información sea a nivel web o sea a nivel local de nuestras láminas que también es una gran ayuda en realidad estamos hablando también de nuevos comandos que nos hacen justamente el ser más productivos dentro de la organización y de hecho la gran mayoría de las herramientas que hoy por hoy Microsoft está liberando le está enfocando muchísimo desde el punto de vista de generar scripts o generar ayudas en línea de comando que van a permitir el uso adecuado de estos recursos y que obviamente se vea traducido en productividad trabajar prácticamente desde cualquier lugar y dispositivo lo que habíamos hablado de los Office Web Applications ustedes pueden probarlo igualmente dentro de de sus dispositivos móviles o estaciones de trabajo que no necesariamente tengan implementado Office sin embargo hoy por hoy SharePoint con Office Web Applications nos permite ya tener un editor web de nuestros documentos de Office y de manera similar a como nosotros o si nosotros tuviéramos esto implementado en nuestras estaciones de trabajo tenemos exactamente el mismo ribbon de edición de documentos o de data es muy interesante y esto desde el punto de vista de que ya los componentes de Office son lo suficientemente extensibles para que nosotros podamos hacer una implementación de estas mismas características en cualquier tipo de escenario trabajar con los documentos de SharePoint y listas fuera de línea esto es lo que se conoce con el componente SharePoint Workspace a veces de que tradicionalmente SharePoint es una herramienta online es decir para yo poder consumir la información para poder participar de flujos de trabajo de la organización debo estar conectado a la organización sin embargo hoy por hoy con SharePoint Workspace puedo mantener una copia offline de la documentación o de las listas de SharePoint a las cuales yo estoy suscrito o tengo acceso realizar todos los cambios necesarios actualizaciones introducción de nueva información a estas listas y el momento que yo me integre nuevamente hacia la organización y me conecte a mi red LAN automáticamente esa información puede ser replicado puede ser sincronizada con la información que tenemos disponible ya en la organización igualmente el rápido desarrollo de aplicaciones tenemos una gran cantidad de herramientas que hoy por hoy nos permiten hacer un desarrollo de aplicaciones basadas en SharePoint de forma rápida y esto si les puedo dar fe de lo mismo yo sin ser o sin tener un perfil de desarrollador como tal he tenido la oportunidad de poder hacer implementaciones de aplicaciones de escritorio y web hábles de formularios electrónicos o formularios de captura de información sin escribir una sola línea de código y partamos del ejemplo más sencillo para poder construir un formulario web por hoy en SharePoint yo puedo utilizar el componente de listas personalizadas y el desarrollar un formulario web con una lista personalizada es similar a como si nosotros estuviéramos diseñando una base de datos en las cuales yo defino las columnas defino el tipo de dato que se va a guardar en cada una de las columnas y SharePoint se encarga justamente de hacer la presentación de cada uno de los controles que tenemos definidos si ya queremos integrar un poco más de funcionalidad e irnos más allá con formularios más complejos Infopad es una herramienta igualmente realmente versátil Infopad se puede integrar con listas de SharePoint como como base de datos se puede integrar con otras fuentes de información como son Web Services bases de datos de SQL Server donde se puede ir alimentando la información y luego estos formularios que pueden ser de escritorio se los puede transformar directamente en formularios Web esto es lo que se conoce como justamente Form Services o Infopad Services y obviamente personas como ustedes posiblemente que no tengamos conocimientos amplios en lo que es desarrollo es decir escribir código tranquilamente ya pueden escribir o tener acceso a sus formularios electrónicos y estos ligarlos directamente con flujos de trabajo por ejemplo maximizar el desempeño en hardware nuevo o el existente como tal acuérdense que todo lo que es la ejecución de los flujos de trabajo el guardado de la información dentro de la organización no requiere no requiere un hardware que sea muy especializado o robusto si únicamente la plataforma que nosotros debemos garantizar de que tenga alta disponibilidad es justamente a nivel de nuestras plataformas de servidor inclusive si estamos hablando de que desde nuestros dispositivos móviles vamos a poder acceder a nuestras aplicaciones de información los dispositivos móviles por diseño tienen recursos bastante limitados entonces no se diga poder utilizar por ejemplo PCs ya obsoletas con sistemas operativos y procesadores que no son tradicionales o que ya han cumplido su ciclo de vida entonces hoy por hoy podemos tranquilamente acceder desde cualquier tipo de dispositivo estas son básicamente las las seis aristas que nosotros tenemos disponibles hoy por hoy dentro de SharePoint hablábamos de que SharePoint fue concebido justamente como una plataforma para construir intranet o sitios corporativos se lo mantiene hoy por hoy integramos justamente lo que es computación social con todos estos componentes para construir blogs páginas wiki redes sociales compartir información documentos los mismos juegos de discusión capacidades de poder administrar contenido empresarial desde el punto de vista de documentos desde el punto de vista de flujos de trabajo listas personalizadas formularios electrónicos la búsqueda empresarial que ya habíamos hablado yo puedo integrar tanto fuentes nativas de Microsoft que pueden ser otros portales de SharePoint también puedo integrar por ejemplo carpetas públicas de exchange para que puedan ser indexadas y colocadas o tomadas en cuenta como parte de la de la búsqueda lo que tiene que ver con los business insights y los composites que hacen justamente posible la publicación de reportería o de documentos relacionados con cómo está funcionando nuestro organización en este momento aquí tenemos justamente un resumen de las características claves que han sido integradas justamente dentro de SharePoint tenemos para el tema de administración se está integrando el tema de un ribbon interface es decir para poder hacer la administración de todos los componentes de SharePoint hoy o por hoy tenemos un ribbon en la parte superior muy distinto a lo que teníamos que hacer antes con SharePoint 2007 o 2003 funcionalidad sumamente rica con clientes livianos y llámese un cliente liviano o un dispositivo que tiene hardware limitado o que tiene un hardware ya legado u obsoleto tenemos múltiples opciones para poder hacer carga de información nuevos componentes de computación social y obviamente hoy por hoy tenemos ya la capacidad de trabajar fuera de línea con lo que es SharePoint Workspace lo que antes conocíamos o teníamos conocido como el componente de Club que este le agregaba muchísimo valor justamente al trabajo fuera de línea este es un ejemplo justamente de cómo nosotros administramos hoy por hoy SharePoint con el Ribbon similar a como nosotros o si nosotros estuviéramos trabajando con Office las distintas formas que hoy por hoy tenemos para cargar información tenemos la capacidad de hacer un drag and drop de documentos que queramos subir a SharePoint dentro de este mismo espacio o utilizar el método tradicional de hacer un examinar o un browse para buscar el documento y poderlo subir y además integrando lo que ya veníamos trabajando anteriormente con SharePoint 2007 lo que es el incoming email dentro de de los de las bibliotecas de documentos es decir colocar a una biblioteca de documentos un alias de correo electrónico y el momento que yo quiera cargar un documento simplemente escribo un correo electrónico a ese alias de esa biblioteca de documentos de SharePoint con el documento adjunto que quiera cargar lo envío y SharePoint se encarga automáticamente de extraer el adjunto y subirlo a la biblioteca de documentos todo lo que tiene que ver con computación social es decir mantener nuestros sitios personales colocar foros de discusión compartir información y el tema de SharePoint Workspace que está orientado básicamente a trabajo fuera de línea sincronizar toda la documentación listas de SharePoint y trabajo en el cual yo pueda concentrarme acá tenemos justamente lo que es PowerPoint Broadcasting para poder hacer la publicación y presentación de un documento de PowerPoint hacia internet que también es una de las características interesantes y que están publicadas dentro del web también estos son algunos enlaces que les podría justamente interesar y que podrían tenerlos en cuenta para poder ya un poco más investigar sobre SharePoint que es lo que se está haciendo y con esto estamos ya por finalizar la sesión lo que les invito es si ustedes tienen algún tipo de pregunta la vayan colocando en el panel de preguntas y respuestas para irle respondiendo vamos a tener aproximadamente unos 5 minutos para poderlas contestar les dejo yo con esta lámina y les quiero agradecer por su presencia el día de hoy a continuación vamos a tener una sesión en la cual vamos a hablar un poco más a profundidad hacer un overview de todas las nuevas características que tiene SharePoint y ahí vamos a poder explorar justamente más a detalle las mismas de lo que hemos revisado en esta ocasión Cristian nos tiene una pregunta nos dice el manejo de reportes en SharePoint 2010 ya se puede hacer directamente en reporting bueno aquí hay que considerar lo siguiente reporting services obviamente es una herramienta que nos permite construir nuestros reportes SharePoint al igual que la versión 2007 tiene los componentes necesarios para poder hacer la publicación de los reportes de manera directa en reporting services es más durante el proceso de instalación de SQL Server hay una opción en la cual nos dice si queremos habilitar a reporting services ya para que se integre directamente con SharePoint es decir que tenga todos los componentes necesarios para hacer la publicación de reportería eso de manera directa ahora de manera indirecta nosotros podemos basarnos en la creación de contenido de performance point services performance point services trae una un componente que nos permite hacer una publicación o una importación de reportería dentro de SharePoint esa es una forma indirecta sin embargo reporting services ya se integra directamente con SharePoint para la publicación de reportería una muy buena pregunta de Marcelo es pertinente pensar en usar SharePoint como un content management server en un sitio público debido a costos de licenciamiento funcionalidad etcétera es una muy buena pregunta y aquí hay que enfocarlo desde el siguiente punto de vista si tú vas a publicar tu SharePoint es decir tu intranet para que solo sea utilizado por los por los mismos empleados de la organización si el mismo licenciamiento que tú tienes al interior de la organización es decir las calls para proteger o para si para proteger o para garantizar el uso de los componentes de SharePoint para tus usuarios se sirve para el extranet es decir no necesitas un licenciamiento adicional sin embargo si tú vas a publicar a tu SharePoint como un sitio público es decir que cualquier persona la vaya a poder utilizar pues obviamente ahí sí deberíamos hacer un análisis costo-beneficio de hacer la publicación de SharePoint en internet porque ahí necesitamos justamente un external conector que en realidad es bastante costoso desde el punto de vista de SharePoint entonces tú tienes que ver si la publicación de tu sitio te va en cierta forma generar el ingreso suficiente como para que sea sustentable mantenerlo publicado de esa forma tenemos otra consulta nos dice Julio nos dice quiero saber si todo está incluido en Windows SharePoint SharePoint Services 2010 bueno empecemos diciendo que Windows SharePoint Services hoy se lo conoce como SharePoint Foundation es exactamente el mismo el mismo concepto sin embargo no todo está incorporado por ejemplo tú en SharePoint Foundation 2010 puedes tener integradas únicamente las características de estándar de SharePoint Server es decir van a dejar por ejemplo tus webpads listas personalizadas todo lo básico que tiene que ver con la construcción de una internet corporativa sin embargo si tú por ejemplo ya quieres integrar componentes por ejemplo de Forms Services Performance Point Services Vicio Services esto ya necesitas tú tener SharePoint de estándar por un lado y habilitadas también las cartas de tipo enterprise para poderlo consumir otro tema importante lo que habíamos hablado de Office Web Applications tú puedes eso sí instalarlo dentro de un Workflow perdón de un SharePoint Foundation como de un SharePoint Server es decir si te funcionan justamente los Office Web Applications con SharePoint Foundation hay algunas características que las tienes habilitadas en SharePoint Foundation hay otras que las tienes habilitadas en SharePoint Standard y otras completamente distintas en la versión Enterprise entonces obviamente ya depende muchísimo cuál es la capacidad que tú le quieres explotar justamente de estos componentes una muy buena pregunta de Marilyn actualmente en mi compañía tenemos SharePoint Server 2007 y Project Server 2007 configurado quisiéramos migrar a la versión 2010 de SharePoint pero no sabemos si es compatible con Project 2007 habría que migrar Project también a 2010 la respuesta en este caso Marilyn es sí ¿por qué razón? a nivel de arquitectura y de diseño de cómo fue construido desarrollado sobre todo Project Server ya no es y de hecho ya no puede ser implementado como un componente stand-alone de SharePoint como antes lo hacíamos por ejemplo en la versión 2007 cuando yo implementaba Project Server automáticamente se me implementaba Windows SharePoint Services y sobre esa plataforma funcionaba todo lo que tenía que ver con proyectos administración y gestión de proyectos sin embargo hoy por hoy para yo poder hacer una implementación de Project Server yo necesito tener implementada la versión SharePoint 2010 Enterprise es decir tener habilitada la cal estándar y la cal de Enterprise y sobre esto hacer la implementación de Project Server 2010 entonces si tú tienes planificado hacer la migración a SharePoint 2010 tienes que por ende hacer también la migración de tu Project Server de 2007 a 2010 y es más que todo por los temas de dependencia y de diseño que se tiene Mabel nos pregunta cómo se administra el espacio en disco de cada sitio esta es una muy buena pregunta y la respuesta es tú puedes manejar esto por medio de cuotas dentro de SharePoint tú puedes definir cuotas por grupos de usuario o por usuarios simples y tú de esta forma estás garantizando de poder de una u otra forma administrar el espacio en disco de cada uno de los sitios es decir tú le puedes dar una cuota a cada uno de los usuarios o grupos de usuarios y de esa forma estás controlando el espacio en disco Cristian nos pregunta yo he instalado SharePoint 2010 pero siempre encuentro que solo está a 64 hay forma de hacerlo a 32 Cristian la respuesta es no hoy por hoy Microsoft todas las versiones nuevas de sus productos que está liberando le está haciendo ya netamente 64 bits y esto es justamente también por la transición que tenemos a nivel de hardware de todo lo que tiene que ver con procesadores de hecho si ustedes se fijan a nivel de sistema operativo Windows Server 2008 R2 ya está liberado únicamente en plataformas 64 bits Exchange exactamente lo mismo SharePoint fue el siguiente producto que tomó la aposta SQL Server va por igual camino aunque hoy por hoy todavía tenemos soporte para 32 bits pero ya en las versiones futuras estamos hablando de que solo trabajaríamos en 64 bits gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias. Yo lo que haría en este momento es, bueno, yo les invito a que visiten mi blog, mejor para poder contestar a todas estas inquietudes, poco por el tiempo también en que tenemos que participar en la siguiente sesión. Voy a dejarles justamente, les voy a enviar un mensaje a todos justamente indicando mi dirección de blog. Y les invito justamente a que si pueden escribirme al mismo, con gusto les estaré respondiendo.